Les vamos a presentar un segmento que es de la colección privada de la cuadra. Nadie lo ha visto. Ahí lo ha visto. Vamos a ver la primicia. Hace tiempo lo grabamos, pero ¿qué te parece si se los presentamos? Creo que sí vamos a ver cómo fueron a hacer de satinar estos niños a los taxistas y camioneros, así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No se asustó, ni te empeló. ¡No! ¡Sí! ¡Y no! ¡No! ¡Gracias, meu Deus! ¡No! ¡Porque es una bomba! ¡Porque es el amor! ¡Sorridos a la cuadra! ¡No! ¿Señora le enterró las llaves en la espalda, señora? ¿En serio? ¿Quién le hizo con las llaves así? Como abuelita. No traía zapatos. ¡Pareño, mi parante! ¡Pareño! ¡Hay un camión ahí! ¡Pareño, mi parante! ¡Pareño, mi parante! ¡Pareño, mi parante! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuadre, TV en Tijuana? Espero que encontras ¡Ok! ¡Bueno! ¡Adiós!